hola hola cómo están chicos y chicas de grado octavo este es nuestro segundo vídeo nuestro segundo encuentro asincrónico en donde veremos el día de hoy el artículo científico como ustedes se preguntarán pues es un artículo que genera un poco más de trabajo y mucho es mucho más dispendioso en su en su elaboración porque tiene una estructura bastante definida entonces entrando en materia podemos decir que el texto y el artículo científico es es un tipo de informe original escrito y publicado que plantea y describe resultados experimentales nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica y una vez variados se incorporen como recurso bibliográfico a disponible disponibilidad de los interesados dentro de las características de estos textos podemos encontrar que hacen referencia a un problema o pregunta de investigación es si es de tipo original puesto que publica resultados de investigación por primera vez o sea de acuerdo a una metodología y en la estructura para para poderlos socializar dependen de las necesidades o dependiendo del como el trabajo que se vaya a desempeñar estos contienen gráficos tablas y figuras asimismo pueden ser un escrito compartido por uno o seis autores este tipo de texto también es conciso o sea que es breve en el modo de presentar o concluir la información también poseen un rigor científico y un carácter lógico deben tener una claridad y precisión y es necesario el uso de un lenguaje y vocabulario científico debe ser con un estilo adecuado debe tener compatibilidad con la ética debe cumplir criterios claves de redacción y muchas veces suelen ocupar una media de 4 o 5 páginas de una revista y ya como les había dicho el número de autores o firmantes no suele ser superior superior a seis personas aquí quise agregar este tipsito para la memoria y es que aunque los seres humanos han sido capaces de comunicarse durante miles de años la comunicación científica tal y como la conocemos hoy en día es relativamente nueva y de hecho los primeros periódicos científicos fueron publicados tan solo hace 300 años y la organización de los artículos científicos en distintas secciones denominadas en lo que conocemos o se conocía en la introducción y los métodos y los resultados y la discusión o sea es decir la conclusión se han desarrollado a lo largo de los últimos 100 años estas tres últimas partes de la estructura son las que se han venido modificando durante los años para poder generar esos resultados y ese conocimiento que hoy en día pues se le atribuye al artículo científico ya entrando ya en la parte de la estructura entonces podemos mencionar que consta de un título este vez es corto conciso y claro y se recomienda que sea escrito después de redactar el núcleo del 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 paper entonces aquí podemos enfocarlos en la introducción en el material en los métodos los resultados y la discusión entonces esta es la parte de la estructura en donde cada una cumple un propósito pero tiene que generar una claridad y no dar laguna dar información errónea brindar lagunas o confusiones con respecto al manejo del tema y los métodos a utilizar para para esta investigación podemos encontrar también el resumen el resumen este es una parte en donde debe permitir al lector identificar el contenido básico del trabajo se debe componer de 250 palabras y debe de redactarse en pasado a excepción del último párrafo o frase concluyente aquí otro tipsito para la memoria entonces la importancia que tuvo la aparición de estas primeras publicaciones en la historia sobre conocimientos científicos y para la divulgación de la ciencia fue enorme ya que el descubrimiento no tiene valor que no pasa al conocimiento de los demás casi siempre están enfocados con ese propósito y con esa necesidad las personas que se especializan en este tipo de textos entonces ya dentro de la parte de la estructura podemos mencionar aspectos como el material y los métodos entonces responden a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio entonces la sección y material y métodos se organiza en el diseño en la población en el en las intervenciones y en el entorno y en el análisis estadístico son los métodos estadísticos valga la redundancia utilizados y cómo se han analizado los datos otro tipsito para la memoria el lenguaje la ciencia por su naturaleza es un lenguaje en el que se construyen teorías y sus aspectos especiales son aquellos que precisamente hacen posible el discurso teórico entonces por lo lógico del argumento y de la estructura de este tipo de textos les permite ser mucho más amenos de comprender pero es para el usuario o para el lector como tal entonces ya para la última parte de la estructura de lo que es este tipo de texto entonces se da por finalizado a través de la discusión entonces aquí dice que la mayoría de los lectores irán después de leer el resumen a pesar de que los expertos recomiendan que tras leer el título lo primero que hay que leer es el material y métodos y la sección más compleja de elaborar y organizar esta parte de lo que hace énfasis aquí es que de acuerdo a los resultados entonces se genera una discusión y por lo tanto antes de concluir un tema es necesario ir a ver qué tipo de material recursos población se usaron para este tipo de ejercicios porque es una cuestión mucho más compleja de entender y mucho más difícil de contextualizar a modo de lo que la discusión quiere complementar el tema y por último la bibliografía entonces aquí se citan según la normativa exigida por la revista elegida o la editorial científica entonces para ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que deben ser tenidas en cuenta por el investigador entonces casi siempre hay una norma y unos parámetros para poder compartir esos resultados y este tipo de artículo entonces se ciñen y se hacen y se estructuran y de acuerdo a ello pues se permite generar o compartir o socializar la información que se hizo con respecto a este artículo científico entonces chicos con esto terminamos este tema espero que haya sido de su agrado nos veremos en el siguiente encuentro sincrónico para poder socializar y tal vez pues discutir frente a este tipo de artículo que es muy interesante y que ha aportado mucho en el conocimiento y en el descubrimiento de muchas cosas que alrededor a veces pues no teníamos en cuenta o no sabíamos actualmente entonces nos veremos en la próxima ocasión muchas gracias por todo cuídense mucho y espero vernos en el próximo encuentro sincrónico Gracias por 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 vernos en el próximo encuentro sincrónico